Una joven pareja con su hijo de 10 años viaja en automóvil a las afueras de la ciudad. Es fin de semana largo y Álvaro le propuso la idea a su esposa de que podían desconectarse unos días del ajetreo y el caos de la gran ciudad e ir a una cabaña cerca del lago córnico. Paula estuvo feliz con la idea, sobre todo porque Álvaro iba también con la intención de desarrollar una investigación relacionada con una de sus más grandes pasiones, la ufología. Hace unas semanas hubo una oleada de avistamientos de extrañas luces con raras formas en los cielos de esa zona. Eso más la información de un periódico donde contaba que un lugareño observó cómo desde el mismo lago córnico emergió una extraña máquina hacia los cielos que el mismo testigo describió como nave extraterrestre. Hicieron que Álvaro, igual que un niño pequeño, fuera corriendo donde su esposa a contarle la increíble historia y las ganas que él tenía de ir a investigar y recopilar evidencias para el grupo de investigación que tenía con dos amigos más. Que para esta ocasión se habían quedado en la ciudad. Como el viaje era largo, decidieron hacer una parada e improvisar un pequeño picnic junto al camino instalándose en una hermosa pradera que ofrecía una increíble panorámica hacia el valle. Andrés, el hijo de ambos, jugaba corriendo de un lado a otro con su perro Max, quien tampoco se quedó afuera de este paseo familiar. Qué hermosa es esta zona. No puedo creer que no hayamos venido antes. Sí, es hermosa. Hay muchos lugares igual de lindos. Me alegro de que me hayas querido acompañar. ¿Cómo no iba a querer acompañarte? Es que pienso que a lo mejor estas cosas te aburren. Ya sabes, cosas sobre hombrecitos verdes. No digas esas cosas, me parece interesante. Además me gusta que compartas conmigo esas cosas que te gustan tanto. Esta última semana ha sido muy intrigante, pues fíjate que han descubierto un planeta similar a la Tierra a unos 20 años luz de nosotros, en un sistema compuesto por una estrella roja y muchos planetas, que se llama Gliese 581. Paula, al ver a Álvaro tan emocionado hablando sobre su pasatiempo, no puede evitar sentir ternura por él, y le interrumpe en medio de su charla para darle un beso. ¿Sabes a jugo de manzana? Dice Álvaro con una sonrisa. Luego del picnic volvieron al automóvil y emprendieron nuevamente el camino a la cabaña cerca del ya mencionado lago córnico. Llegan finalmente a eso de las 4 de la tarde al lugar. La cabaña es enorme, tiene dos pisos y está hermosamente barnizada y adornada. Vaya que sí es hermosa. Nicolás la tiene muy bien cuidada. Así es. Lamentablemente él no vendrá hasta el fin de semana por problemas de trabajo. No podrá antes. Ambos hablan de un amigo en común, Nicolás, quien es uno de los que junto con Álvaro dedican su tiempo libre a investigar el fenómeno OVNI. Él es el dueño de la cabaña, pero debido a sus ocupaciones laborales le sugirió a Álvaro que se adelantara y fuera con su familia a la zona donde se habían visto extrañas luces en el cielo. Así también podía capturar imágenes si es que aún se seguían viendo durante la noche. Una vez estando desempacadas las maletas, la familia se dispone a cenar. Mientras Álvaro pone los cubiertos en la mesa, Paula termina de preparar los platos en la cocina. Es en ese instante en que llega su hijo Andrés. Mamá, no puedo encontrar a Max. Quizá esté en algún cuarto, pero ya vamos a cenar así que ve a lavarte las manos. El niño se dirige en dirección al baño, pero al cruzar el pasillo escucha que algo rasguña un pedazo de madera. Una de las habitaciones del primer piso tiene la puerta semiabierta y Andrés se percata que es de ahí de donde proviene el ruido. El muchacho entra abriendo la puerta lentamente y ve que el cuarto está totalmente vacío. Sin embargo, al lado izquierdo se encuentra otra puerta cerrada que conduciría a una especie de habitación interior. Max, el perro, se encontraba raguñando la puerta de aquel enigmático cuarto. Vamos, Max, este no es tu baño. Durante la cena todos disfrutan de un gran y exquisito plato de pastas, que es la especialidad de Paula. También se aprovecha de planificar lo que harán durante los próximos días incluyendo el día de mañana y de ordenar la distribución de los cuartos, pues las habitaciones estaban todas en el segundo piso. Amor, hoy pondré la Night Chat a grabar durante un momento allá afuera. ¿La qué? La Night Chat, es una cámara con visión nocturna de alta resolución. La apuntaré hacia el lago córnico por si hay actividad en los cielos durante la noche, amor. Perdóname por ponerme de inmediato a hacer estas cosas el primer día que hemos llegado, pero debo estar atento a cada instante. Lo sé y está bien, supongo que te puedo acompañar mientras grabas, ¿no? Por supuesto, además, ¿quién más se encargará de llevar y traer jugo mientras grabo? ¡Qué gracioso! Ya es de noche y una vez acabada la cena deciden salir al exterior de la cabaña. Paula se instala en una cómoda silla mecedora a contemplar las estrellas mientras que Álvaro termina de armar el soporte de la cámara filmadora. La noche es cálida y el cielo está particularmente estrellado, lo que fastidia un poco a Álvaro. Es una linda noche, ¿no es así? Pero lamentablemente no es un buen cielo para ver ovnis. ¿No lo es? No, al haber muchas estrellas dificulta un poco para distinguir luces u objetos anómalos. Uy, señor científico, ¿dónde aprendió usted tanto? Ja, digamos que he aprendido un poco, pero no tanto. En ese momento aparece Andrés desde el interior de la cabaña y se para junto a Paula. ¡Mamá! ¿No has visto al perro? No lo encuentro. No, amor. No has salido en todo este rato. Búscalo adentro. Ya lo hice, ma. Pues no has salido para afuera. Anda, ve y búscalo bien. De seguro se estará riendo de ti por haberse escondido también. Un perro sonriendo. Eso sí es perturbador. El niño obedece y una vez que vuelve a entrar en la cabaña, Álvaro abre la boca. ¿Sabes? Quizá debimos haberle dicho a Andrés que invitara a algún amigo. ¿Tú crees? Sí. Siento que se aburre mucho a veces. Pero amor mira. Invítale a participar de tu pasatiempo. Los extraterrestres y platillos voladores son un tema bien entretenido que a los niños les fascina. Ya verás cómo se entusiasma y se divertirá mucho acompañándote. ¿Crees que es lo correcto? No me gustaría obligarlo a hacer cosas que no quiere. No. Es que no lo estarás obligando. Si no muestra mayor interés, pues no insistiremos. Tienes razón. Lo llamaré. Espera. No será necesario. Ahí viene. En efecto. Andrés sale nuevamente de la cabaña y se para junto a Paula otra vez. Mamá. Algo le pasa a Max. Lo encontré agachado y gruñéndole a una puerta que hace rato estuvo rasguñando. Parece que algo quiere. Cuando quise acercarme me ladró muy fuerte. ¿Y dónde está ahora? Está en ese cuarto aún. El que está en el pasillo cerca del baño. Paula y Álvaro acompañan al niño hacia aquel cuarto vacío donde en su interior se encuentra el perro en un notorio estado de nerviosismo. El perro está con los dientes bien apretados por los cuales atraviesa un leve gruñido bastante amenazador. Como si celara el territorio por algo o alguien que se encuentra tras aquella enigmática puerta cerrada que hay en el interior de la habitación. Oye tú. Max, ven acá. El perro se aleja de la puerta, pero no sin antes darle unos feroces ladridos llenos de rabia. Condenado perro. ¿Qué es lo que tienes con esa puerta? Quizás hay algo ahí. En ese instante Álvaro saca de su bolsillo un llavero que trae las llaves de todos los cuartos de la cabaña. Lo averiguaremos de inmediato. ¿Qué es lo que tienes con esa puerta? 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 Gracias.